Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Por qué se va muy bien? Vamos a votar en el capítulo número 9 de Plunder, que en fin, el último capítulo ya me hizo entender muchas cosas, la verdad, de qué pasó en esa supuestamente guerra, de qué pasó en la guerra, y por qué miércoles sabía, y creo que lo dije aquí, pero por qué miércoles sabía construir un avión Lynch, por qué sabía construirlo, por qué sabía, en los planos que vio de la otra pechugona, por qué sabía que fallaba, o sea, yo decía en plan, algo falla, algo sabe, a lo mejor en el pasado había, y creo que, no sé si esto lo dije, esto en el final, pero lo otro creo que sí lo dije, pero esto no sé, pero me dije a mí mismo, hubo una guerra, pero había aviones, y luego los prohibieron, algo así, y estaba en plan cuestionándome todas esas cosas, digo, me voy a hacer que, y sí, Al final salió, el maldito demonio era un helicóptero de guerra, y tú en plan de, y tú en plan de, qué cojón está pasando aquí, en fin, episodio número 9, vale, ya hay tensión, en fin, episodio número 8, es verdad, y esto también impactó, que vemos cuando salió el helicóptero, Estaba llorando Lynch, no sabemos por qué estaba llorando Lynch, pero estaba llorando, fue un combate al corte, por cierto, y cuando se emborracharon, eh, Gina, y, y Lin, que bonas, y me encantó Lin, con dos pares, dice, yo, 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 yo no puedo poder rendir, y en plan de, joder, bien, Lin, bien, porque claro, que estaba, estaba borracha en esta, estaba en esta borracha, Pero, le dice que, bueno, aquí estaba diciendo que, que buena persona es Gina, y todo, joder, con el, con el spoiler que me ha comido, y os lo vais a comer por, pa joderos, es decir, por cabrones, pero no, 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 sin cabrones, pa joderos, os vais a comer el spoiler, de las parejas, A menos que hayas visto el manga, en cuyo caso, no, hay spoiler, eh, en fin, pues eso, pues nada, nada, ciudad de alcohol, y nada, jaja, pero joder, empieza a, aparece el helicópterito, del templo, y todo, El, el supuesto demonio, y eso, que joder, eh, si que, si que puso tensión, me acaban la hostia, si que nos puso en los nervios, A ver, lo que estábamos viendo la cosa, porque quería, el, Iron Girl quería que, que sacase información, sacara información de, de Lin, pero no lo consiguió, Emisión número 9, Prandala, el abismo del demonio, eso es lo que dice, eh, finalmente apareció, ordena a Jail que evacua a los habitantes, Y se dirige al enemigo, para atraer el ataque, luego aparecieron innumerables manos negras, atacando a Lin, y, El, el abismo, Lin, eh, llama a su mano negra, Alcink, era el nombre del parlamento supremo, que se dice que termino todo, eh, en Alcia, Y las cárceles de los, y los soldados tenían prohibido atacar, la mano negra, Vale, aquí vamos a la, supuesta que sale del helicóptero, El waifu, eh, Lin, aquí está diciendo que evacúen todo el mundo, Eh, las manos negras que están yendo por el helicóptero, con lo cual, wow, o sea, Lin tiene que ver, Lin tiene que ver, Lin tiene que ver algo con las manos negras, y eso, esos demonios, Bueno, aquí vamos a Jail, oh, es verdad, uff, el avance, que me quede impactado yo con el avance, Pero al final veo que no va a pasar mucha cosa, Ya veréis por qué, eh, bueno, nuestro comandante está aquí, Iron Jail está peleando, Nana y Hina, que no sé, que hacéis ahí paradas aún, cuando se han dicho que os vayáis, me cago en la hostia, Eh, ah, sí, el helicóptero aquí, cuando están combatiendo, los dos van a enfrentarlo, puede ser, Hina ve sangre, o sea que, alguien ha protegido a Hina, joder, Hina, compañera, ya estás matando a gente, ¿Qué está pasando aquí, eh? Me cago en la hostia, que me callas bien al principio, ya estás matando a gente, Una mentira, eh, pues imagino, o ha sido, eh, Lynch, que le está, que ha protegido a Hina, O, bueno, yo le estaba protegiendo, parecía para protegerla y la sangre, Bueno, aquí vemos, pues, una, una pilota, una pilotez, una pilota, una mujer piloto, Como queráis llamarlo, vale, me dé, no, problema, eh, pelea aquí, se le ve con preocupación a pelea, Como algo que ha pasado, y Lynch está usando lo de su ojo, que ya vemos qué significa lo de su ojo, Quiere que haya algo que alcanzar a la negra, seguro, en fin, vamos a ver, avance, antes de que se me duerme la pierna, Mierda, en el pueblo, me quedo parado, lo siento, en el pueblo engullido en llamas, El hombre de hierro, enfrenta su batalla final, ¿El ciego Jail tiene alguna oportunidad de victoria? ¿Dónde están mis lentes? El siguiente capítulo, Jail muere de nuevo, es mentira que el primer Tidenín te muere, El siguiente, el plan de era, ¿Dónde están mis lentes? Veréis, 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 no muere, ya lo dice, Por eso decía que, no, al final no pasa nada, lo que lo dice, Lynchan, Pero asusta, eh, asusta, En un momento me cagué cuando vi el avance, Bueno, aquí vamos a los dos con el helicóptero, Dispara, eh, Jail está protegiendo ahí, Imagino que está usando sus hierros, sus cestos para protegerlo, Se ha reocupado, explosión, Hina pues no hace nada, está ahí en plan, Linh obviamente se dice, Linh está diciendo obviamente que evacúen, Que se vayan todo el mundo de aquí, Se quita las gafas, Linh, Digo, este Linh, este Jail, para, no sé, Porque Jolo Live, se ve más OPS, Más Ceci, Va a usar su Jail, Ataca al full, Luego la mujer pilota está aquí, Sonriendo, Está sangrando Jail, No es que Linh, No es que Linh está gritando, No está gritando aquí, Es mentira, Se está diciendo obviamente que todo el mundo se vaya del pueblo ahora mismo, Mándale, Y pierde las gafas, Como que no entenderá que, Lo mata, Pero acaba de decir que no lo mata, No me entiendo, No me entiendo, Ahí fui, Esto de dos, Joder, Pues no me acuerdo, Esto, Esa imagen, Si se queda, No me acuerdo hasta la gafas, Lo que me comí el spoiler, Espera, Un momento, Me pego en los ojos, Dios, Vale, A ver, Las dos están por igual, De monas, Por las bolas, Por los counters, Cuando un contador llega a cero, No muere, Si no baja, Literal, A un mundo que es el nuestro, Pero, Pos, Apocalíptico, Arriba del mundo, De donde se desarrolla el drama, Hay una isla flotante, Donde están los recos que viven, De donde le roban al inframundo, Y al lugar donde se desarrolla la historia, La chica que sale al final, Es un as, Al igual que la amiga pechugana de Pudín, Hugo, Nana, Pero la historia está, Ya decía yo, Es que estaba diciendo, Digo, Nana tiene que ver algo que ver con, 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 Con Lynch, Porque para que lo conozca, Sepa que es un as, Y todo, Tiene que ver algo, Tiene que ver su compañera, Tiene que ser un as, Y lo estaba diciendo varias veces, Tiene que ver algo que ver, Porque es que, Nana tiene algo que ver ahí, Y así, 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 Aquí está, Lo que yo quería comer después, Vale, Es lo que dicen, Ya está confirmado, Se queda con Gina, Por según, Sin sus dudas, Lo cual, Ahora mismo estoy en plan de, Para los que leen el manga, Esto está claro, Veanlo, Para que entiendan, Vale, Me frío, Pero, Es que no sé, Aunque aceptamos que la friendzoneada de Lynn, Duele un poco, Porque dando spoilers, Sea tan playa, Y deje de estar dando spoilers, Hay gente que no lee el manga, Pues, Pues, ¿Por qué lo lees? Claro, ¿Por qué lo lees? Toto, Es que no sé por qué lo lees, Realmente es obvio, Para la friendzone, La friendzone de Lynn, No duele tanto, Porque ella encuentra otro individuo, Para esos sentimientos, Así que no, Que no, A los spoilers, Si hay quien lee el manga en español, Les tengo un spoiler, Que leemos en inglés, Y el chequeado con Nana, Ajá, Literalmente, Si me lo comí en spoiler, Que aquí se declara ante Nana, Y tú en plan de, Oh, 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 Comillas, Xp, Vale, Eh, Me comienza con P, Richard, ¿Dónde está ese tal Richard? De nivel de sentimientos, Empieza por P, Ya sabemos quién es, Chame, Este episodio, No, 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 Es lo que me cabreo, Es lo que habéis leído, Es lo que me cabreo, Que básicamente, Hina termina con, Lynch, Bueno, Luego Nana y Jail, Pues lo veo bien, Una pareja, Coño, Y que, Y que mi querida, Lynch termina con Pelé, Así, Vale, Te lo paso por, La funda del forro, Así mismo, Bueno, Ese fue el combate al call, Básicamente, Se los malitos borrachos, Se acabaron un caos, Los dos pobres, Lo que tiene beber, Y, Aquí están, Hina y Link, Que, No perderé, Increíble, Increíble, Palabras, Marita sea, Y que tiernas, Que sea aquí, Linn, Hina más mona, Pues vale, Porque tiene una cara de, En kawaii, Vale, Pero ya está, Link sabe, Más mona, Marita sea, Poble, El abismo en realidad, Es la tierra normal, Todo se ve medieval, Ya que es una isla flotante, En la cual prohibieron varias cosas, Para que no ocurra una guerra, Armas nucleares, Naves, Voladoras, Etcétera, Porque no nos dices aviones, En vez de naves voladoras, Que somos, Esos terrestres, Esto lo lograron, Gracias a, Las manitas, A las manitas esas, Que salen del suelo, Que no me acuerdo el nombre, Creo que es, I think, Todo ocurrió, Ya que quedaban, Porque todo el spoiler, Que me olvidé de decirlo, Todo ocurrió, Ya que quedaban, Pocos recursos en la tierra, En el abismo, Apenas pueden sobrevivir, Ya que no tienen recursos, Y por eso están atacando, A la isla, Ya que ellos, Se quedaron, Con la mayoría de los recursos, Yo he visto que había, Después, Si te comienes el spoiler, Igual, Ya no es mi problema, Si spoileé, Mal, Corríjame, Pris, Pues eso, Pues eso, El helicóptero, Vieron, Se acuerdan de este duelo, Pues fue este, Igual, Arriba con las referencias, En fin, Así que pues nada más, Pensad que no me estaba grabando, Yo aquí lo dejo, Vale, Hasta la próxima, ¡Suscríbete al canal!